Hola, 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 que tal mis amigos. En el día de hoy les estoy mostrando una pareja de Agaporni, Personata, Pastel. Pueden ver como tienen, son jóvenes. En el pico se puede observar que son jóvenes. Es una pareja de Eufemias, ya en la etapa de Celo. Ahí vemos como el macho le está brindando comida. Aquí tenemos varios Agapornis, ojo anillado, amarillo, con ojo rojo. Tenemos también un blanco. Son cinco Agapornis, una especie muy hermosa, la cual yo amo mucho. No son mías estas, son de un pana. Y acá en un pic show, observando una parejita de Alondra. Muy bella esta parejita de Alondra.